Bueno, yo creo que de pronto siempre que cierra uno torneo, lo que puede preocupar más a un técnico es los jugadores que se puedan ir por su buen nivel. Creo que esta parte del torneo, varios de los muchachos dieron un buen nivel futbolístico que hace que otros equipos se interesen. Entonces, por ese lado habría que esperar, porque pues yo la tengo muy clara y siempre lo he dicho. No me gusta cerrarle las puertas a un jugador que puede evolucionar en otro equipo. Esto es el trabajo de nosotros, lo viví como jugador donde muchas veces tuve la posibilidad de salir y no lo pude hacer porque en el club no me dejaban. Y la verdad tienen que entender que esta es la vida de uno, esta es la vida de la familia de uno y aparte mucha gente que está alrededor de uno que está pendiente de cómo está la evolución futbolística y económica que uno pueda tener. Entonces, por ese lado sería eso, por lo otro creo que ya es pensar, descansar unos días, vamos a dar unos días de vacaciones, volveremos a entrenamientos alrededor del 21 de noviembre y ya iríamos enfilando lo que puede ser el próximo torneo.